Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén cargadísimos de buenísima vibra. Oigan, yo supongo que ustedes leyeron el título del video y si ustedes lo leyeron, pues ustedes comprenderán por qué estoy aquí tirada en un sofá. Es que este es un tema que es para relajarnos. Por fin, hoy les traigo la tan esperada plática sobre el síndrome de ovarios poliquísticos y vamos a platicar un poquito también sobre el por qué se me hace un poco difícil quedar embarazada porque es un tema que está estrechamente vinculado. Por ahí paso el motorizado. Ustedes saben que ese es mi pan de cada día. Gracias, gracias. Los amo a todos. Y además de eso, les voy a estar hablando sobre mis cirugías en las cuales me han extraído los quistes. Este es un tema demasiado largo. O sea, yo pienso que debemos empezar a abordar el tema porque si no, solamente en la intro yo me voy a extender demasiado. Así que es momento de que yo diga, comencemos. Estos datos curiosos, un instante valioso, no te lo pierdas. Es Yarisa. El primer tema que vamos a desarrollar en este video es obviamente lo del síndrome de ovarios poliquísticos y obviamente, o sea, yo no soy doctora en medicina, ginecóloga. Ustedes saben eso, ¿verdad? Este video yo lo estoy haciendo en un formato de paciente, persona que ha convivido con eso. Entonces yo soy como la otra cara de la moneda, no soy una especialista y toda la información que yo le voy a brindar a ustedes hoy es información que me ha dado mi ginecólogo. O sea que yo solamente estoy diciendo lo que yo entendí, lo que yo comprendí. Entonces no vengan en los comentarios cualquier persona a decir, yo soy doctora en medicina y eso no es. Espérense, yo estoy hablando como paciente y nosotros como pacientes a veces tenemos lagunas, pero yo creo que tengo muchas cosas claras sobre este tema porque desde la adolescencia fue que lo descubrí y yo vivo investigando porque hay que conocer nuestros cuerpecitos. Entonces vamos allá. Lo primero es que mucha gente se confunde con ovarios poliquísticos y síndrome de ovarios poliquísticos, que son dos cosas completamente distintas. Casi todas las mujeres tienen ovarios poliquísticos, o sea, yo supongo que ustedes saben un poco sobre eso también. Y es que en nuestros ovarios se van generando quistecitos, pero o sea, no es como quistecitos, se me olvidó el nombre, como mi ginecólogo se refiere a eso, pero incluso en las placas y sonografías se puede ver que el ovario tiene algunas bolitas o circulitos y eso es normal. Eso es un ovario poliquístico. Lo que sucede es que la cantidad de quistes que tú tengas se puede convertir en una persona que sufre del síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una mujer normal puede tener cinco, seis folículos de esos en sus ovarios y eso es normal, una persona normal. Pero si ya tú tienes 12, 13, 14, entonces es que tú sufres del síndrome de ovarios poliquísticos. Y hay muchas formas de tú saber que tú sufres de eso. Una de las primeras, lo que pasa es que hay también muchos síntomas y entonces hay mujeres que no presentan síntomas, que solamente se puede ver mirando directamente el ovario y hay otras que solo presentan un síntoma y otras que presentan la mayoría de los síntomas. Entonces a veces no es tan fácil diagnosticarte con una cosa y tienen que tener eso pendiente porque muchas personas le dicen tú tienes ovario poliquístico y piensan se acabó el mundo. No, eso es normal. Incluso cada vez que se libera un óvulo, si se queda ahí pegadito, se forma como un quistecito. Sí, ese es el problema. Pero eso va a suceder cada mes, cada mes, cada mes cuando tú estés liberando tus óvulos. Hay dos cosas, vamos a decir dos síntomas que son claves. Si tú sufres uno de esos síntomas, puede ser que tengas el síndrome de ovarios poliquísticos o si lo sufren los dos, o sea ya, si los tienes los dos, ¿para qué decirte otra cosa? El primero es el aumento de la insulina y déjenme decirles que eso no tiene nada que ver con que tú sufras de azúcar. Obviamente, eventualmente podrías sufrir de azúcar, pero este aumento de insulina no es tan grande como el de sufrir de azúcar en sí. Y el segundo síntoma que es uno de los más notorios y por eso es que muchos de ustedes me hacen esta pregunta por Instagram es el aumento de las hormonas androgénicas. Pero Yari, ¿qué son las hormonas androgénicas? Esas son, Yarianos, las hormonas masculinas. Entonces, imagínense a nosotras, todas frágiles, delicadas, mujeres, con estas hormonas masculinas revolteadas, uno pierde su lado femenino porque esas hormonas traen consigo cosas que a nosotras, a ninguna nos va a encantar. Por ejemplo, vello excesivo en el cuerpo. Vas a tener muchísimo vello en lugares donde usualmente las mujeres no tienen vello, como en el pecho, en los senos, en la parte baja del abdomen y también cosas que le pasan a los hombres. Por ejemplo, ustedes saben que los hombres sufren más de calvicie y que les suele salir como esta calvita aquí arriba. La mujer empieza a perder pelo aquí arriba, desarrolla aboso, barba, un montón de cosas que pueden suceder y empeorar si tú no te tratas a tiempo el síndrome de ovarios poliquísticos. Muchos de ustedes me han preguntado como, Yari, pero tú ni siquiera tienes pelo y es verdad. O sea, yo soy una mujer que tiene muy poco pelo, pero muy poco pelo. A mí me tracen como tres pelos en la axila y cosas así. Pero yo voy a ser completamente sincera con ustedes, Yarianos. O sea, a los 15 años ya yo estaba diagnosticada con esto y ya yo lo estaba tratando. Yo conozco personas que a los 30 años están llenas de vello, tienen un bozo, tienen pelo por todas partes y todavía no han ido al médico a ver si sufren del síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, ustedes tienen que saber que su salud es extremadamente importante. Y yo no estoy diciendo eso porque esto es algo físico, porque yo sé que la salud va más allá de tener el cuerpo lleno de pelo, yo lo sé. Pero, o sea, créanme que por dentro tu cuerpo también se está volviendo loco porque las hormonas regulan tus emociones y muchas cosas que vamos a tratar más adelante. Aparte de eso, casi olvido decirles que hay otros síntomas, pero tal vez no son tan tan comunes y son el acné y gracias a Dios tampoco nunca, o sea, yo nunca he tenido nada que ver con el acné, yo ni siquiera sé qué es eso, gracias a Dios. A mí me sale un grano de vez en cuando, dos veces al año, o sea, yo nunca he producido espinillas, granos, porque yo tengo mi glándula sebácea bien controlada porque yo sé que sufro del síndrome de ovarios poliquísticos. Otra cosa es que puedes tener sobrepeso y otra cosa que, esto sí para mí es una de las peores cosas, es que se te pongan grandísimos los ovarios, es como que se te llenan de tantos y tantos quistes que se ponen gigantes y tú tienes muchísimos más dolores cuando tienes el periodo, eso es terrible y eso puede también ser una manera en la que tú descubras que tienes el síndrome de ovario poliquísticos. Tal vez cada vez que te llegue el periodo tienes unos dolores tan fuera de lo común y tú piensas que es que a ti te duele más que a nadie. No, señora, en serio, vayan al médico, vayan al médico porque si yo no hubiese ido desde el principio, yo no fuera yo. Ahora, Yari, ¿qué tiene eso que ver con que tal vez tú no seas tan fértil como el resto de las mujeres? Tiene muchísimo que ver, Yarianos. ¿Y por qué? Pues porque el ovario no está sano, el ovario está afectado. Estos quistes pueden hacer dos cosas, provocar dos cosas. Una es que te llegue mucho la menstruación, o sea, que no tengas el ciclo completo, que te puede llegar hasta dos veces en un solo ciclo y puede ocasionar que no te llegue frecuentemente la menstruación. Así fue que yo supe que yo tenía lo de los ovarios poliquísticos porque al principio yo solo tenía ovarios poliquísticos y después me dieron, amiga, usted es una gran candidata al síndrome de ovario poliquísticos y yo como que, eh, ayúdenme, ayúdenme ahora. Y yo lo descubrí porque a mí me llegó mi primer periodo cuando yo tenía 15 años que fue en el mismo mes que yo cumplía 15 años y después no me volvió a llegar hasta que yo cumplí 16. O sea, pasó un año. Yo me quedé como, yo voy para el médico porque qué es esto. Entonces ahí fue que me descubrieron eso y el doctor inmediatamente me dijo, tú tienes que empezar ahora mismo a regular tus hormonas. O sea, dale gracias a Dios que tú eres joven, que tú no has echado todo el vello del mundo, que tú no has desarrollado demasiadas hormonas androgénicas. ¿Por qué? Porque te hacen exámenes que te dicen la cantidad de hormonas androgénicas que tú puedes tener en tu cuerpo. Y yo le dije al doctor, ¿y qué yo debo hacer? Y él me dijo, estas son unas pastillas que tienen muchísimas hormonas, también son anticonceptivas, pero ahora mismo tú como quiera no tienes hijos y yo ni siquiera era sexualmente activa, yo ni siquiera tenía novio, yo no estaba pensando en chicos. Y él me dijo, tú tienes que consumir una al día, muy normal, y tú tienes que hacer eso hasta que tú desees quedar embarazada. Y desde esa época, épocas ancestrales, yo he estado en tratamiento. Claro que yo lo detuve cuando intenté quedar embarazada, pero ahí viene la segunda parte. Una cosa es que tú dejes de tomarte las pastillas y otra es que tu cuerpo ya vaya a decir, oh, ya ya quiere quedar embarazada, déjame comenzar a funcionar bien. No, automáticamente yo dejo de consumir esas hormonas, mi cuerpo vuelve a ser el de siempre y no me baja el periodo. Con esas pastillas yo logro cada mes tener mi periodo. Si yo suspendo las pastillas, adiós periodo. Fue un placer conocerte. Puedo durar incluso años sin ver el periodo. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando el esposillo y yo estábamos intentando quedar embarazados. Y es que nunca me llegó la menstruación. Entonces, de hecho yo le estaba comentando a mi hermana que en todos esos meses, yo pude ver que yo solamente ovule una vez. O sea, a mí se me vio olvidado. Imagínense, ¿qué me voy a acordar yo de cuando yo tenía 16 años, 17 años? Yo ni me acordaba cómo era ovular. Y después me pasó un día y yo me quedé como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta baba? Y era, cuando estaba hablando con mi hermana, esa era la ovulación. Y yo, yo no me acordaba ni siquiera cómo era eso. Entonces, todo ese tiempo que yo lo estaba intentando, 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 yo no estaba haciendo nada porque pasaban los meses y yo nunca ovule. Pero eso no es el punto. Lo importante es intentarlo de corazón. Dios todo lo ve. Yo no soy una persona como que se hace la víctima. O sea, yo no me veo a mí misma diciéndole como, Dios, ¿por qué a mí? Yo sé que van a llegar ocasiones en las que yo voy a decir como, ¿pero por qué me está pasando esto? Porque pueden pasarme cosas grandes. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Yo creo que yo no voy a poder evitar cuestionar la voluntad de Dios. Porque ese es un momento en el que tú ni siquiera eres tú. Pero ante algo así, yo no voy a estar como que, Dios mío, ¿pero por qué a mí? Yo estoy tranquila, señores, porque a muchísimas mujeres les pasa eso. Es más, si tú has sufrido de esto, porque incluso yo he considerado que si yo llego a tener mis hijos así, yo embarazadita, después de que yo tenga la cantidad de hijos que yo quiera tener, extraerme los ovarios, porque yo no voy a vivir con ese problema. Entonces, muchas mujeres se extrajeron los ovarios y ya no sufren de eso. Si tú sufriste o conoces a alguien que sufrió o que sufre, o conoces a alguien que actualmente se está medicando para regular sus hormonitas, dilo en los comentarios para que todo el mundo vea que eso es algo sumamente común, porque yo al principio pensé que era el fin de mi vida hasta que mi ginecólogo me dijo, Yari, todo el mundo casi tiene eso. Y yo, oh, no que eso me va a hacer sentir mejor, porque la desgracia de otro no me puede hacer sentir feliz a mí, sino que yo dije, ah, bueno, eso es algo bueno porque eso significa que la medicina trabaja para regular eso y ayudar a quienes lo padecen. Porque yo no sé si ustedes saben que mientras menos personas padezcan algo, la ciencia a menos le importa. O sea, como que, oh, y a mí se me olvidó darle un dato. Y es con respecto a eso que me pasó, que mucha gente pensó que eso era imposible. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas tu ciclo y no ovulaste? Y es que cuando tú sufres tu ovarios poliquísticos, tú puedes tener ciclos anovulatorios. Lo que quiere decir que incluso me puede llegar el periodo en cada fecha que me debería llegar y no ovular. Y yo como que, esto es cuestión de adivinar. Aunque yo he escuchado de unas botellas, no es que yo he escuchado, yo en verdad me he tomado dos, pero mi ginecólogo me dijo lo siguiente. Bueno, primero, estas botellas las preparan con un montón de cosas naturales y hace que tus ovarios se limpien de los quistes. O sea, eventualmente, tú te las tienes que tomar completas las botellas. Y eso sabe malísimo. El caso que yo dije, bueno, yo me la voy a tomar porque por la salud hay que beber hasta hierro. Entonces, después yo consulté eso con mi ginecólogo. ¿Y ustedes saben lo que él me dijo? Él me dijo a mí que la botella no tiene sentido porque la botella solamente te limpia mientras tú la estás consumiendo. Pero el mes que viene, el otro mes y el siguiente mes, tu cuerpo va a seguir produciendo quistes. Una de las razones por las cuales yo digo que cuando ya yo tenga mis hijos, yo voy a optar por extraerme los ovarios, es porque hay muchas probabilidades de que la gente que sufre de síndrome de ovarios poliquísticos con los años tenga cáncer de endometrio. Y les digo por qué. Bueno, el endometrio, ustedes saben, la capa interna del útero. La razón es que por el mismo problema de los quistes, cuando te llega el periodo, la sangre como que no sale bien. Y con el paso del tiempo y el tiempo y el tiempo, siempre se queda un poco de sangre en el endometrio. ¿Y qué pasa? Que eso se va pudriendo y le hace daño a tu cuerpo. Y cuando yo me enteré de eso, yo dije, ah, no, espérate. O sea, desde que yo tenga mis hijos, yo no voy a estar con ese show porque yo sé de mujeres que no se quieren sacar los ovarios por nada del mundo. Y si ya tú cerraste la fábrica. Ok, ¿y cómo puedo yo ayudar a mi cuerpo de una forma natural a que se sienta cómodo con el síndrome de ovarios poliquísticos? Bueno, se supone que tú deberías llevar una alimentación especial si tú tienes problemas con los síntomas principales que yo te mencioné. Por ejemplo, si estás teniendo sobrepeso, si estás sufriendo de acné, si por sobre todas las cosas tienes la insulina alta y también si estás desarrollando demasiadas hormonas androgénicas. Gracias a Dios, yo tengo estos cuatro síntomas intensamente controlados. O sea, súper controlados. De hecho, cuando yo dejé mis medicamentos para tratar de quedar embarazada, todo cambió en mí. Todo. O sea, todo. Yo no me sentía yo. Fue una cosa que yo dije, ¿y qué? Este cuerpo no me pertenece. Hace 10 años que yo estoy tomando esas pastillas, las que uso ahora, y yo no me acordaba de cómo podía ser la vida si mis hormonas se vuelven locas. O sea, era que me olía mal el ambiente, la calle, el árbol, la mata, la pared, todo. Me olía raro. No sé, las uñas se me pusieron blanditas, el pelo se me empezó a caer. Y yo dije, espérense. Entonces, yo siento que yo tengo todo eso controlado. Y mi doctor me dijo que una persona que no tenga todo eso controlado debe cuidar demasiado su alimentación. Demasiado. Por ejemplo, debe evitar por completo, casi mente, las harinas. Señores, hasta respirar lleva harina. Eso sería horrible. Entonces, piensa en todas las cosas a las que tú tienes que renunciar si tú tienes que renunciar a la harina. Y yo dije, bueno, gracias a Dios que yo tengo eso controlado. Y piensa en Yarianos. No ha sido fácil. Porque con todos los años que han pasado, yo he podido como controlar mi peso. O sea, está bien que yo he aumentado algunas libras, pero eso es normal. Con el paso de los años, tampoco uno se casa, tu cuerpo va evolucionando. Entonces, mi doctor me dijo que las libras que yo he ganado no están relacionadas en nada al síndrome de ovarios poliquísticos porque yo lo tengo muy controladito. Pero, pasando a otro tema, yo supongo que ya ustedes saben más o menos qué es el síndrome de ovarios poliquísticos. Pasando a otro tema, vamos a hablar de los quistes que a mí me han extraído. Y este es un momento muy importante porque yo sé que muchos de ustedes me han preguntado, o sea, Yari, ¿cómo es eso? Porque yo sufro de ovarios poliquísticos, de síndrome de ovarios poliquísticos y a mí nunca me han sacado un quiste. Bueno, es que los quistes tuyos son exclusivos del síndrome de ovarios poliquísticos. Pero yo tengo otro problema y es que mi cuerpo genera quistes. O sea, es quistes everywhere. Porque yo soy especial. Dios dice como que, Yari, nada más en los ovarios. Pero no, en el cuerpo entero, porque tú eres especial. Y yo digo, wow, es verdad. Porque me han salido en todos lados. Me han salido en los glúteos, en la espalda me han salido más de siete. Y yo me he quedado pensando, wow, gracias a Dios que no me ha salido todavía ninguno en el seno. Porque muchas amigas mías le han sacado quistes de los senos. Y yo, Dios me ama. El caso es que esa es la razón. Es que yo, además de tener quistes en los ovarios, produzco muchos quistes. La dermatóloga, porque hay quistes que yo los trato con la dermatóloga, porque hay quistes que yo decido no sacármelos. Si están muy pequeños y nunca crecen, yo digo, pero ¿para qué yo me voy a sacar esto? Porque nadie lo va a ver nunca. Nadie me va a topar por ahí. Pero si crece demasiado y ya me molesta visualmente, yo no puedo vivir con eso, ya harían los... O sea, ustedes tienen que entender que no se trata de que yo soy una persona que nada más me importa lo físico. No es eso. Es que no. O sea, si yo me lo puedo quitar, ¿por qué yo lo voy a tener ahí? Se ve feo, no me gusta. Y yo he visto gente con quistes hasta en el cuello, en la frente, y no se lo sacan. Si a esa persona no le molesta, felicidades, pero a mí me molesta. Entonces, eso es lo que sucede. Con mis cirugías para extraer los quistes, he tenido experiencias buenas y experiencias muy amargas. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes se van a quedar para toda la vida con la cicatriz. O sea, todo va a pasar, menos la cicatriz. La cicatriz siempre va a estar ahí. El problema es en quién yo estoy confiando para que me haga esa cicatriz. O sea, en quién yo estoy confiando para que me cosa. Porque hasta el doctor más famoso y el más bonito, como me pasó a mí, en la que tengo en los glúteos, bueno, en realidad esa cicatriz nunca nadie me la va a ver. Porque eso es como que en la parte interna de los glúteos. Ahí yo tenía tres quistes. Entonces, yo aproveché y me los saqué los tres en la misma ocasión. Porque explíquenme, eso fue como a los 18 o 19 años. Eso cicatrizó fatal porque para colmo me quitaron los puntos a los siete días y el doctor no estaba ahí y la secretaria me dijo, ven que te los quito yo. Eso después se abrió. No sé, eso quedó horrible. Y con el tiempo que yo fui cambiando de cirujanos, un cirujano que es el que yo tengo ahora me dijo, es que tú no te puedes quitar unos puntos a los siete días. Es entre siete, catorce, quince, dieciséis días. En ese trayecto, en esa parte, es que tú vas a investigar en qué momento ya tú estás en un punto de extraer la sutura o los puntos o lo que sea. Y eso fue lo que pasó. Yo fui a los siete días y ya me lo quito sin estar cicatrizado. El último que yo me saqué que es el que ustedes están viendo en pantalla, ese no sé cómo me va a quedar. O sea, yo les voy a enseñar cómo está mi cicatriz hoy día. Por eso fue muy reciente, eso fue hace un mes. O sea, que no vamos a esperar. Las cicatrices con los años, yo les puedo enseñar una, otra que yo tengo en la espalda que este hace dos años ya está más difuminada y yo, por eso yo tengo la esperanza y la fe de que la cicatriz nueva que yo tengo con el paso de los años se va a ver como más que pertenece a mí porque ahora todavía está como no sé quién soy, no sé de dónde vengo. Pero yo como que estoy hablando demasiado, señores, eso es lo que me pasa. Y después si voy a estar editando este video voy a decir, me faltó decir esto, 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 esto. Entonces, yo no entiendo. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Si ustedes aún tienen alguna duda, pónganla en los comentarios que si yo no lo respondo voy a estar atenta para responderles pero no voy a durar la vida entera mirando este video van a pasar dos años voy a volver a este video a responder no. Si ustedes dejan sus preguntas también es probable que otra persona que sea experto vaya a la sección de los comentarios y les pueda ayudar con una respuesta súper profesional. Así que si tienen dudas corran a la cajita de comentarios y exprésenlas, déjenlas por ahí. Un alma sana, buena y bien intencionada les va a responder. Ojalá pueda ser yo. Y recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro, que les mando un besote grandísimo, un abrazote y que nos seguimos viendo por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!